Saludos a todos, muy buen día. Estamos en este nuevo programa. Hoy es día 5 de noviembre, 2 muerte. Toma decisiones, concentra tus esfuerzos, cultiva tu voluntad y tu carácter. O podrás perder cuánto has ganado. Saludos Luis, aquí nos tienes en este día. ¿Qué tal? Pues muy buen día. Pues sí, de nuevo en el programa, Tantún Catún, El Tiempo de la Promesa. Y bueno, pues dándole seguimiento a los temas que venimos abordando. Y el día de hoy tenemos un invitado. Es Ariel Foley. Es biólogo y se ha enfocado también en temas que tienen que ver con la religiosidad nativa. Para ser más concretos, con la Native Church. Y también nos va a platicar acerca de la experiencia que ha tenido en términos de esta visión que estamos abordando. El sincretismo, que es un tema muy amplio. Lo platicamos en el encuentro pasado. Y pues es la idea como abordar la diversidad de enfoques que hay al respecto y la experiencia también. Es algo que el sincretismo es algo que se experimenta a nivel social, a nivel personal. Y bueno, pues aquí Ariel nos va a compartir un poco de su experiencia en estos temas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Luis, por el convite. Buenos días, Jonathan. Felicidades por el nuevo programa. Y sí, muy bueno el tema del sincretismo. Yo soy natural de Puerto Alegre, del sur de Brasil, del Rio Grande do Sul. Y digo, como brasileño también tenemos muchos ejemplos de sincretismo, ¿no? Yo crecí en una familia, podría decirse así, muy sincrética en muchos aspectos, ¿no? Y sí, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo están? Bien, bien. Pues aquí arrancando. Justo acabamos de presentar al invitado. Y pues el marco es el sincretismo, la misma dinámica del encuentro pasado, pero justo ampliando la experiencia en términos de los estudios que ha tenido Ariel. Que desde una perspectiva también es muy interesante de la biología, ¿no? Como biólogo. Pero estuve ayer ojeando un poco la tesis y es muy interesante cómo es toda la narrativa desde el punto de vista biológico que hay sobre el tema que estudiaste y bueno. ¿Estamos online? Sí, ya estamos. Bueno, aprovecho para saludar a todos los compañeros. Saludos. Adelante, Ariel. Igual. Sí, este, pues gracias por el convite y sí, me encantó el tema del sincretismo y yo digo que es un tema muy rico. Como te comentaba, mi primer acercamiento a la espiritualidad aquí de Norteamérica fue a través de las obras de Carlos Castaneda. Antes, o sea, la imagen que yo tenía de México era mucho así por los cartoons, ¿no? Por las caricaturas del desierto y los sombreros y así, ¿no? Y cuando me tocó leer la obra de Castaneda, yo ya estaba. Yo empecé en la iglesia del Santo Daime en Brasil a los 12 años. Entonces ya tenía muchas experiencias, pero me faltaba esa otra parte a veces, ¿no? De esa raíz que en aquel entonces, en final de los ochentas, principios de los noventas en Brasil, no había literatura accesible de casi así de las culturas indígenas de Sudamérica, ¿no? Por lo menos en Brasil. Entonces, el primer contacto que tuve de literatura fue tanto con la obra de Castaneda que me abrió así mucho la visión hacia otra sintaxis, como él mismo comenta. Y me llamó mucho, ¿no? Esa forma de ver el mundo de la torta equidad. Y luego empecé a estudiar el calendario. Mi primer acercamiento al calendario fue con el factor maya de Arguelles. Yo también lo leí también muy chavo. Y esas fueron dos razones por las que me impulsaron a venir a México a mis 20 años. Entonces, ya llegando a México, anduve por todas las tierras mayas. Hasta vi con una familia de mayas allá en Yucatán como seis meses. Pero terminé llegando, aterrizando aquí en Guadalajara, en una comunidad que es el Teopántico y Calpulio. Ahí fue donde conocí tanto la iglesia nativa americana, cuanto la tradición de la costumbre Uchol. La iglesia nativa americana la conocí con el reverendo Emerson Jackson. Él tenía un altar Cayo, pero era navajo. Y él fue el que legalizó el sacramento del hícuri, del peyote en Estados Unidos en el 94. Fue muchos años presidente de la Native American Church de Estados Unidos, de toda Norteamérica. Y él fue el primero que trajo eso a México. Y conocí la costumbre Uchol con la familia de Don Pablo Taizán de la Cruz. Los dos ya ascendieron, ya están en el otro plano. Pero sí, recordando las enseñanzas y el contacto, pues yo a los mis 20 años, llegando de Brasil, así con toda esa experiencia previa de la iglesia del Santo Daime, pues llegué a esos dos otros sincretismos, ¿no? Que es la costumbre que, a pesar de ser una tradición casi... Muchos de otros pueblos dicen que es como la piedra roseta para cómo vivían y pensaban los antiguos mexicanos. Hay muchas cosas sincréticas, ¿no? Si vas a una ceremonia Uchol hoy, pues ves ahí el altar, es toda una capirotada, como dicen los mexicanos, ¿no? Tienen muchos elementos así católicos y todo, pero sí la esencia es totalmente indígena. Y el altar de la Native American Church es un altar sin elementos aparentemente cristianos, aunque hay algunos altares en Estados Unidos. A mí no me ha tocado que dicen que abren la Biblia y tienen así elementos más cristianos, pero sí a veces algún que otro canto para Jesús y así. Pero aquí en México es muy interesante porque casi todas las ceremonias, desde que yo he participado en los 90 para acá, cada vez ha aumentado más el número de cantos en lenguas mexicanas, ¿no? Entonces he visto así un florecimiento tanto de cantos en agua, como en purépecha, como en otras lenguas mexicanas, y se escucha muy bonito, ¿no? Ese resurgimiento, yo pienso que es parte de la profecía del retorno, a través de la música, de los cantos y del arte plumaria, ¿no? Yo tengo amigos que son también danzantes concheros, danzantes mexicas, y algunos traen mucho el arte plumaria y muy bonito, ¿no? Ese resurgimiento de esa poesía, de esos artes antiguos, ¿no? Sí, pues precisamente hace falta entender justo que lo que comentábamos en el encuentro pasado, es que la idea del purismo y de que se mantenga una línea continua y que se sea estático, lo que hace es que se limiten las posibilidades de difusión. En términos del, cuando llegaste aquí a México, ¿cómo era la, había una comunidad también aquí del Santo Daime? ¿O ya más bien te desligaste un poco de eso? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo es el manejo ahí de las creencias, de las prácticas? Porque sobre todo son prácticas. Creo que la esencia que vincula el Santo Daime con el proyecto de licenciatura que hiciste, creo que es una práctica en específico, ¿no? Sí, es interesante tu pregunta, ¿no? Porque sí, al principio pues yo vine aquí a aprender, ¿no? A conocer otras cosas, pero a pocos años de llegar a México, regresé a Brasil, ¿no? En el 99 regresé a Brasil y allá en Brasil encontré un grupo del Camino Rojo que estaban haciendo temazcales en la misma calle donde yo crecí. ¡Órale! Entonces fue así como súper increíble decir la coincidencia que en la misma calle donde yo crecí había un grupo haciendo temazcales trabajando con un líder mexicano, con Aurelio Díaz Tecpancali, ¿no? Que ya había escuchado de él aquí, tanto en México como en Estados Unidos, que viví también en Arizona. Allá también me platicaron de él y esos paisanos estaban trabajando con él ahí en Brasil. Entonces empecé a apoyar allá a los temazcales y se iba a abrir la primera danza del sol en Brasil. Eso fue en el principio, en el 2002, hace más de 20 años. Yo había conocido la danza ya en Arizona, yo la conocí en Big Mountain, en Montaña Grande, cuando viví en Arizona. Entonces fue así como todo un tejido, ¿no? Entonces cuando se abrió, levantó la danza en Brasil, yo frecuentaba los temazcales y seguía frecuentando el Santo Daime de la comunidad donde yo crecí, ¿no? Y entonces yo platicaba a los líderes del Santo Daime acerca del Camino Rojo y de la mexicanidad y todo eso, y platicaba a la gente del Camino Rojo acerca del Santo Daime, ¿no? Entonces en mi casa se hizo el primer encuentro donde fumamos una pipa juntos y platicamos acerca de una alianza y hicimos, donde cocinamos la medicina de la ayahuasca en la comunidad del Daime, hicimos la primera ceremonia de peyote dentro de la comunidad del Daime. Eso fue en el 2001, creo. Entonces ellos, allá en Brasil, en ese entonces estaban trabajando mucho con los guaraníes y me tocó también apoyar ese trabajo de regresar los temazcales con los guaraníes porque ellos en los últimos 100 años habían dejado de ser temazcales y por influencia de ese grupo del Camino Rojo retomaron, algunas de las comunidades del sur de Brasil retomaron la práctica de los temazcales. Hasta su nombre original, ¿no? Ellos le llamaban Opayere en guaraní. Entonces retomaron ese trabajo original de temazcales. Entonces fue un tejido así de sincretismos, ¿no? Que se fueron dando de diálogos con los guaraníes, que tomamos peyote con ellos, tomamos ayahuasca con ellos, hicimos temazcales con ellos. Y en el Daime pues llevamos el peyote y tomamos junto peyote y ayahuasca. Y presenté a mis padrinos y los invitaron ellos a venir a México. Entonces en ese entonces, en ese entrin, yo regresé a México con mi esposa. Decidimos regresar a México y estuve trabajando. El niño me pidió que empezáramos a trabajar con el Daime aquí en México. Entonces por 13 años yo también dirigí ceremonias de Daime aquí en México. Y muy sincréticas, ¿no? En un sentido de decir que como yo ya tenía ese tejido con la gente del Camino Rojo, llevé el Daime con los purépechas, llevé el Daime con los concheros y muchos tatas tomaron Daime conmigo, ¿no? Muchos abuelos conocieron el Daime conmigo y yo les abría, ¿no? Abría con el rezo, el formato que tenemos de Santo Daime en portugués, todo el ritual. Y después les daba la palabra para que ellos hacieron sus cantos y siguieran el ritual y entonces normalmente yo hacía como seis horas y luego les daba la palabra para que ellos siguieran el ritual y nos amanecíamos cantando cantos en sus lenguas y en otras, con la concha o con los tambores o así, en ese tejido sincrético. Entonces ahorita tengo años que ya no participo en el Daime, pero sigo en el Camino Rojo, ¿no? Sigo en la Danza del Sol, yendo a los tipis, o sea, eso he seguido. Pero es mi raíz, ¿no? Ahí en Brasil inicié en la espiritualidad del Santo Daime y digo, y a lo mejor se volvió un poco más rojo por mí, ¿no? En mi comunidad hoy en Brasil tienen búsqueda de visión, tienen temascales, cantan cantos en agua, entonces el canto es en la cota, entonces toda esa diversidad sincrética de que de alguna manera fui parte, ¿no?, de ese tejido. Oye, permítame un par de observaciones, porque lo que tú estás diciendo, Ariel, abre varias líneas de análisis. Está muy rico todo lo que estás diciendo. Una de ellas que sorprende es que el sincretismo no solo ha sido la adopción de fórmulas cristianas por parte de las fórmulas nativas, nativoamericanas, sino también ha sido el sincretismo entre fórmulas nativoamericanas a partir de la comunicación, de personas como tú que están yendo y viniendo y que empiezan a apreciar, digamos, lo general, lo común en todas partes y también lo específico. El sincretismo se hace a partir de lo específico, no de lo común, porque lo común, bueno, ya todos lo compartimos, ¿no?, pero es lo específico lo que empieza a, vamos a decir así, contaminar culturalmente. El otro tema es lo que reflexiona May. Realmente el sincretismo es inevitable. No se puede evitar. Quienes pretenden que no tienen sincretismo en su formación cultural o en sus expresiones culturales, se están engañando a sí mismos, porque toda cultura de la Tierra es producto de la mezcla de culturas anteriores. Toda. Toda. Eso desde antes que surgiera el Homo Sapiens, ya había cultura en la Tierra y ya había mezcla de cosas. Nacimos en una sopa sincrética y ahí seguimos. Pero eso no quiere decir que todo sincretismo sea deseable. Porque hay muchas formas de sincretizar las cosas, lo platicamos el domingo pasado. Hay sincretismo que se hace espontáneamente, como juntar las visiones del Daime con las visiones del Peyote. Por ejemplo, ahí todas las partes van con la misma dignidad y aportan con el mismo gozo. Y lo más importante, no adoptan las formas sincréticas para huir de nada ni para esconderse. Es decir, no están en una situación de desventaja cultural. Pero hay otro sincretismo que ese sincretismo nocivo y está acabando con la cultura, que es el mimetismo de las formas del otro, porque el otro está agrediendo a la cultura. A la hora de la verdad, parecen lo mismo y se presentan iguales ante la sociedad, pero tienen orígenes muy diferentes y es necesario que aprendamos a distinguirlos. Bienvenido el sincretismo entre tradiciones auténticas y con un sentido de dignidad. Y con eso no estoy hablando solo de tradiciones de América, sino de toda la tierra. Pero ojo con los sincretismos forzados. Y a veces el sincretismo no solo es forzado con la espada y la hoguera, como pasó cuando llegaron los invasores. No, hay otros sincretismos que se hacen por seducción o mentiras. ¿Ves? Por ejemplo, el sincretismo New Age, que está contaminando las tradiciones nativas de América, seduce. La gente empieza a adoptar esa idea porque están de moda, porque son bonitas, porque vienen con láminas bonitas en libros bien impresos. Y tú dices, oye, eso me gusta. Yo me dejé seducir por el sincretismo New Age durante años. Pero no es un sincretismo sano porque del otro lado no hay propiamente una cultura. Hay un híbrido, hay un, digamos, un monstruito cultural que está buscando cómo depredar por todas partes. Y eso es lo que se está importando. Y te pongo un ejemplo que ha pasado en las tradiciones del norte. Arias, no sé si tú estás enterado de lo siguiente, desde los 80, más o menos, 80 y pico para acá, empezaron a ponerse tradiciones norteamericanas de moda a través de voceros que o eran personas de otro país, personas que realmente no vivían esa tradición, o eran nativos al servicio de una conmovisión ajena. Y entonces empezaron a surgir mitos e historias sobre el mundo fantasiosas que no son realmente de la tradición de acá. Que simplemente eran un modo de adaptarse a lo que estaba de moda. Eso es un problema. Porque la cultura es un tejido. Literalmente es un tejido. Tiene fibras. Y si tú le arrancas una fibra a un tejido para sustituirla por otro, destruyes el tejido. Así que el psiquiatismo tiene unas formas de hacerlo. La base es que haya libertad. Y la base es que haya una partición, un compartir gozoso. Pero el psiquiatismo se hace porque te lo están imponiendo o porque tú necesitas de él para estar al nivel de los demás, porque si no tu cultura no se ve y nadie le atiende. Esos son fenómenos que van degradando la cultura. De hecho, es un fenómeno que afecta gravemente a las culturas nativas de América, sobre todo en Norteamérica. Y te voy a poner un ejemplo, Ariel, que no sé si estás enterado de esto. Creo que yo te lo mencioné alguna vez. Es el siguiente. Me puse a buscar el tema específico de genealogías de grupos nativos de Norteamérica. Tú sabes que los grupos étnicos, o incluso los pueblos ya estatales y demás, basan su identidad en una genealogía. Por ejemplo, en el caso de México, hay una serie de héroes de la patria que son los que más o menos van guiando la historia hasta llegar a un punto de partida. Como dijo un secretario de educación aquí, todos sabemos que México empezó a existir como país cuando llegaron los invasores, no antes. Entonces, esa es la visión de la genealogía, de lo que te da, digamos, un sentido de pertenencia, un sentido de existencia consuetudinaria, ¿no? Una raíz. Me puse a buscar eso en los pueblos de Norteamérica y encontré con alarma que ya varias naciones han incorporado la genealogía del libro de Mormón. Y con esto no estoy hablando más del libro de Mormón ni de los mormones. Simplemente estoy diciendo, es penoso que olviden a sus abuelos, a los auténticos, que no sepan quiénes son, y que se estén incorporando unos abuelos porque vinieron del otro lado del mar. Ese es un tipo de sincretismo que destruye la cultura. En lo contrario, en el buen plan, les quiero decir que también soy testigo que ha pasado acá en México, que algunas personas que hasta hace poco eran católicas o evangélicas o algo así, se hicieron mormones, y como los mormones les obligan a estudiar sus genealogías, empezaron a leer los códices que quedan en México y han descubierto cosas sorprendentes sobre sus orígenes reales. Eso está pasando en la zona náhuatl y en la zona maya de forma paralela. Luego, fíjate cómo la falta de textos, de documentos, en Norteamérica, orilla al grupo a ponerse a la sombra del texto que está publicado. Porque el predicador llega y le dice estos son tus antepasados, y bueno, pues yo no tengo por qué dudar, el predicador es una buena persona. En cambio, la presencia de textos bastante en los archivos de México y de Sevilla con respecto a Mesoamérica, hace que ese mismo predicador cuando llega aquí empiece a investigar, empieza a leer, y da con una genealogía real que de pronto despierta preguntas. Como, ¿hasta qué punto esta doctrina que me están trayendo es más correcta y más sana que la que había hace 500 años? ¿Ves? De hecho, recibí pedidos de personas que son mormones, y no es por hablar de la religión mormona, pero es que da la casualidad que están interesados en saber cómo era el libro sagrado del México antiguo. Es decir, tienen más interés en conocer eso que los mismos estudiantes de antropología e historia. ¿Por qué? Porque el libro de mormón les dijo que había un libro sagrado. Entonces, quieren saber cómo es. Luego, estos fenómenos sincretismos son muy curiosos, tienen bemoles, van para allá, van para acá, y uno tiene que aprender a analizarlos, porque no todo es malo, no todo es bueno. Esto te quería decir. Sí, lo que comentas me deja así con muchas reflexiones, ¿no? Yo recuerdo con tu habla acerca de un encuentro que tuve con un hermano quechua en una ceremonia de peyote en Arizona hace muchos años. y ya en medio de la ceremonia y andábamos bien empeyotados, me compartió un tabaco guaraní en una pipa tepehuana y platicamos, ¿no? Sentados en el desierto y me platicaba acerca del sincretismo y decía, no, el camino indígena es un lenguaje, ¿no? Y lo aprendes a hablar y lo hablas. O sea, no importa de dónde venís si naciste en la ciudad o no naciste en la comunidad indígena, pero hay que tener mucho cuidado con el sincretismo porque puedes mezclar los colores pero cuida que los colores sean puros. Me dijo eso y me quedó muy grabado, ¿no? Hasta lo recordé ahora, ¿no? Sí. Pero yo pienso si lo que tú hablas también es acerca del cuidado de poder discernir dónde hay un pensamiento de dominación colonial que puede querer ser una imposición de una cultura sobre otra cuando ya no hay un diálogo, ¿no? Cuando hay una dominación. Neocolonial o neocolonial porque luego el colonial es más fácil de detectar pero el neocolonial no. Los fenómenos neocoloniales son imperialistas. En el fondo es lo mismo, es colonialismo en el fondo. Pero tú puedes entender la colonia española, la colonia portuguesa porque eran impositivas y por una serie de cosas eran bastante rudas. Pero los fenómenos neocoloniales que son de imperialismo es la imposición de ideas primero y después de imposición política y militar se disfrazan. Llegan disfrazados de buenas nuevas. Te traemos la salvación. ¿Dónde se generó la salvación? En una oficina en Alemania. Pero casualidad no es que sea de Europa, es que es casualidad. ¿Con qué viene la salvación? Con todo el arsenal de costumbres del viejo mundo. Sigue siendo casualidad. ¿Y en qué concluye esto? Es que si sigues defendiendo tus ideas ancestrales, tú eres enemigo de la revolución social y por lo tanto hay que eliminarte. Y tenemos el caso de cerca de 90.000 nativos eliminados por la izquierda en Guatemala y otros tantos en Perú por la izquierda porque no quisieron alinearse a una ideología alemana y rusa. Te estoy poniendo el ejemplo de un sincretismo que se genera hoy que se mete por debajo de las puertas y que es tan dictatorial o más que el que se dio en la colonia porque en la colonia por lo menos mantenían las naciones nativas no te imponían la lengua del español al contrario no querían que la gente hablara español etc. Pero este sincretismo que llega de fuera destruye desde dentro corroe desde dentro el espíritu de las raíces. ¿Por qué? En el momento que tú consideras que tu cultura es tan imbécil tan ignorante que no pudo generar nada que pueda servir y que yo por lo tanto tengo que adoptar algo que venga de afuera bajaste la cabeza y está dispuesto a que te pise. Pero eso también son pero eso también son procesos dentro de las comunidades de un estrés psicológico por todo el choque con nuestra cultura que ellos terminan también absorbiendo patrones de sentirse menos de sentirse miserables de sentirse pobres de sentir que necesitan una salvación o necesitan el apoyo económico yo veo en muchas comunidades que existe ese sentido de pobreza que ellos son menos a ver en las comunidades ni había el concepto de pobreza yo en mi investigación en mi maestría no hay que idealizar te voy a poner un ejemplo en análisis que se han hecho de grado de estrés de comunidades resulta que las comunidades más aisladas del Amazonas son las que tienen más alto grado de estrés y prácticamente no tienen influencia externa pero están hasta el gorro de tener siempre al mismo vecino haciendo las mismas cosas y no poder salir de ahí porque no existe más mundo para ellos es decir no hay que idealizar la realidad y cuando tú ves las evidencias del pasado de América ves todo tipo de contradicciones guerras y demás se trata de seres humanos tenemos que partir de ese hecho seres humanos con todo lo que implica ser humano y esos seres humanos encontraron fórmulas encontraron modelos yo estoy enamorado del modelo torteca porque pienso que soluciona problemas humanos problemas tanto filosóficos como religiosos devocionales como también sociales políticos económicos yo pienso que ese modelo funciona y no lo pienso de gratis adopté el modelo después de estudiarme la historia de miles de años de Anahuas y descubrir que tenía un grado de equilibrio que no tenemos nosotros en la actualidad sin idealizar ahora el problema es este te ponía el ejemplo de un niño no se le llama adolescencia por gusto adolescencia quiere decir sufrimiento sufrir el periodo en que sufres qué es lo que sufres sufres el choque entre una realidad familiar protectora que te dice cómo tienes que pensar que hay que creer cómo hay que hacer las cosas y una realidad externa que te exige que despiertes el que no despierta termina siendo una pieza del sistema lo domina el que despierta puede dejar una trayectoria y entonces justifica su existencia justifica el aire que respira y lo mismo pasa con los pueblos nativos los pueblos nativos que no despierten que no le entren al reto de la realidad moderna no van a llegar al futuro y en este punto es donde se cuelan los sincretismos forzados por ejemplo el sincretismo cristiano no se coló en una situación sana cuando llegaron los cristianos ellos llegaron con una solución en la mano ¿por qué? porque había un problema en América había guerra civil en Perú había guerra civil en Anahuas había contradicciones entre grupos los grupos ya estaban cansados de 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 las dictaduras que tenían se iba todo el recurso en pagar impuestos para que diferentes grupos lucharan entre sí y demás tienes el caso por ejemplo de la caída de Tenochtitlan que fue finalmente la caída de toda la civilización de América y ¿por qué se motivó? por una rencilla entre dos vecinos que se pudo haber subsanado ampliamente pero no era preferible mantener la rencilla y ahí se coló el sincretismo el sincretismo no se cuela si no hay una situación el sincretismo forzado quiero decir no se cuela si no hay una situación enfermiza ¿ves? tienes por ejemplo comunidades nativas en los Andes que han sido abandonadas por cinco siglos totalmente abandonadas entonces llega un individuo y te dice la salvación es pintarlo todo en robo y negro entonces hay que matar a los que tienen dinero cogerles dinero y nosotros ahora somos los ricos sin darse cuenta que el dinero no llueve sino que hay que producirlo es lo que han pasado en los experimentos como el de Venezuela y Cuba ahora todos somos iguales pero iguales en qué iguales en la pobreza no iguales en la riqueza en la riqueza no más son iguales los que dirigen como en todas áreas ¿te das cuenta? ¿a dónde voy? si no hay una situación enfermiza no hay posibilidad de que lo que viene de afuera te seduzca porque tú tienes algo que te sustenta eso es necesario tenerlo en cuenta por lo tanto la solución no es rechazar a las malas como están haciendo algunas comunidades que están hasta matando a los pastores y demás no es a las malas porque eso lo pone peor la solución es levantar la cabeza empoderarse conocer sus verdaderas raíces conocer sus verdaderas tradiciones conocer su linaje saber quién soy yo de dónde vengo y desarrollar el intelecto esta idea de el nativo natural nativo naturaleza corazón emociones intuición pero cero intelecto es idea colonial cuando llegaron los españoles acá se encontraron tesoros intelectuales que no tenían viejo mundo tú lo sabes empezaron las matemáticas que por primera vez en la historia tenían números negativos cero sistema de orden etcétera un sistema calendárico que todavía hoy los académicos no entienden por falta de neuronas estamos hablando de una civilización eminentemente intelectual esta idea del nativo en la selva eso es lo que vino en la colonia como los nativos se tuvieron aquí para la selva y esta idea del nativo que es toda emoción mientras que los en la ciudad tienen libros y cultivan su intelecto esta es la idea que le conviene al sistema colonial luego hace esta solución como decía en el documental que me envías de folio te lo agradezco mucho dijo este maestro la revolución empieza por dentro no es por fuera empieza por dentro empieza contigo empieza con uno mismo tú te revolucionas y eso entonces va a empezar a arrojar luz con los demás si lo que quieres es solucionar las cosas afuera estás trabajando con apariencias es como querer arreglar las cosas en la pantalla del cine o del televisor ahí no es eso es solo una apariencia una imagen un símbolo de la realidad que sigue siendo interna es por eso que me gusta la tradición tolteca estoy diciendo la tradición indoamericana porque antes de la llegada de los cristianos había equilibrio entre lo de afuera y lo de adentro es decir tú primero tienes que descubrirte y después de eso era una pieza valiosa pero si tú no te has descubierto si en vez de una comunión real lo que te da es un sucedáneo bueno y con esto no estoy hablando de enteógenos estoy hablando de comunión con el universo incluyendo todo lo que venga por ahí pero comunión real es decir participación en la realidad no a través de un cura no a través de un profeta no a través de un barbón que escribió un libro que ni siquiera la gente lee pero a través de una biblia no a través de sino directamente eso fue lo que me sedujo y creo que eso es lo que hay que rescatar creo que las dos las dos cosas más importantes ahora de rescate de las raíces del pensamiento nativo americano es por un lado esa idea de yo comulco directamente no a través de un gurú no a través de un jefe de una iglesia no a través de un libro sino directamente yo me comprometo con la realidad como decía Castaneda soy un profesional de la vida por el otro lado es necesario elevar el nivel intelectual de las comunidades es imprescindible porque lo que viene es una competencia y no se vale quejarse de que me tienen apartado de que no me dan si yo mismo no hago nada por levantar la cabeza y salir adelante hay que recordar esto lo que había en América eran civilizaciones no aldeas en la selva eran civilizaciones los grupos que vivían más apartados que vivían en la selva o en los desiertos aún así se nutrían de civilizaciones tal como sigue pasando hoy hay grupos en todos los niveles de la evolución social pero se nutren de la civilización occidental eso pasaba en la antigüedad cuando se acabaron las civilizaciones la imagen que queda la imagen colonial del nativo es puros salvajes en la naturaleza y se siente muy bien ser un irresponsable vivir en la naturaleza y que la naturaleza te dé las frutas uno se siente muy bien porque uno vuelve al estado del niño pero no hay que ser adulto bueno disculpe esta perorata no al contrario gracias Frank tus comentarios reflexiones entonces si quieres comentar algo Luis si pues justo ahorita nos hizo favor Jonathan de compartirnos una de las tablas que tienes en tu tesis nos tomamos la libertad espero que no haya problema de exponerlo para que justamente entendamos el contexto de las plantas que se utilizan y de justamente el factor que como ahorita ya nos explicó bueno nos compartió este Frank pues une a las prácticas y precisamente en algún momento platicábamos que también implica un grado pues hasta de discriminación o de de segregación en términos de que las plantas que aquí estamos viendo algunas de ellas están reconocidas como como que hacen un daño a las personas pero como ellos tienen un uso ritual y religioso ellos pueden hacerse daño porque pues claro dentro de su posmovisión claro que se dañen ajá entonces también es una visión colonial de alguna u otra forma en donde pues tú al buscar una legalidad en tus prácticas al final entras dentro de la misma dinámica que te segrega y que te te ponen en un cuadrito de peyoteros ¿no? ah son los peyoteros son los ayahuasqueros son los coqueros son y entonces también te marginas del proceso social y por eso es que hoy en día pues todo lo que tenga que ver con la religión nativa o es consumo de enteógenos o es son ideas antiguas ¿no? de que machistas sacrificadores etcétera ¿no? como muchos elementos negativos y los elementos más un poco que requieren más estudio ¿no? o sea si tú le preguntas bueno la idea muchas veces de las zonas arqueológicas ¿no? tenemos la la matemática más desarrollada y la astronomía pero si tú le preguntas a la gente que te expliquen por qué es la matemática desarrollada y por qué es la astronomía pues muy muy pocos te van a saber decir inclusive los mismos guías a mí me ha tocado ver en la zona arqueológica en específico de Cacaxtla que yo le preguntaba oye en estos murales ¿qué relación ves astronómica con Venus y demás? y él así me apartó como de la gente me dijo mira el tema de la calendaria yo está todos dicen una cosa diferente yo por ahí ya no me meto porque nadie sabe nada bien y yo prefiero no hablar cosas que no que no sé ¿no? entonces prefiero apartarse de ese conocimiento muy valioso y pues más bien decir que el sacrificador ponía aquí los corazones y por aquí caía la sangre y por aquí ponían a hervir las cabezas para comer pozole y cosas así así de raras ¿no? entonces pero justo en términos de tu experiencia ¿tú cómo lo ves? me imagino que al final de cuentas es una cuestión pues doble ¿no? es una visión ambivalente pues en términos de que por un lado es un elemento que puede unir a la gente para organizarse en una iglesia nativa y que de hecho yo no sé si has leído la tesis de doctorado de María Cristina Córdoba Ogalde es de la habla sobre el movimiento de la mexicanidad y la iglesia nativa americana la interacción intercultural y la construcción de nuevos discursos identitarios así se llama la tesis y ella habla por ejemplo justo de la cultura del peyote y entonces ella desarrolla toda la visión en términos de la planta tú lo haces más de una forma de una visión biológica y justo en términos de que se haga una práctica sustentable porque está en extinción también es una planta que justamente por su popularidad se está llegando a grados de extinción entonces hay que buscar maneras para que no se extinga porque es la parte fundamental pero tú como lo ves crees que si se llega a tener esa sustentabilidad en la planta es sano mantenerse bajo bajo la sombra de una práctica que tiene que ver con plantas o como ves esta visión pues que en términos del contexto de las religiones nativas se propone por ejemplo con la iglesia tolteca que es pues el estudio de las fuentes el estudio de la matemática de la arqueostronomía ¿cómo es ese manejo? me imagino que también después de lo de Huelles pues seguiste investigando y pues llegaste a ver que era una propuesta de muchas otras que era una correlación entre muchas otras más entonces tú como ves cuál es la que más te ha acomodado o cómo ha sido tu experiencia en términos de ese conocimiento son varios temas yo te sugiero que pongas una de las preguntas nomás a ver la que más te vibre la que más muy buenas reflexiones Luis muchas gracias pues son muchas cosas que están en conflicto hoy en relación a las plantas una cosa es realmente también el impacto del neochamanismo de todo lo New Age y de la comercialización de las ceremonias porque vemos muchas ceremonias que se anuncian en Facebook o en las redes sociales que cuestan algo de recurso y muchas veces no están vinculadas con una comunidad y no ni tienen un altar o un respaldo de ancianos que son gentes que de alguna manera se apropiaron o tuvieron una inmersión parcial se podría decir una inmersión de algún tiempo y aprendieron un poco y ya lo usan como forma de vivir de hacer dinero entonces en Estados Unidos me gusta mucho que la Native American Church como yo la conocí jamás te piden dinero entonces eso es un fundamento muy bonito igual en las ceremonias de Danza del Sol o todas las grandes ceremonias en Estados Unidos a lo mejor sí hay una cultura de que donas algo que aportas algún recurso pero no tiene un fin comercial porque al final de cuentas muchas de esas comunidades es lo único que les ha quedado a la ceremonia o sea su forma de vida ya se destruyó o sea ellos ya no tienen su forma de vida como aquí en Latinoamérica muchas comunidades todavía siembran todavía tienen su forma de vida igual como en los tiempos de antes ellos no o sea ya no no pueden vivir como antes entonces lo único que les ha quedado es la ceremonia y a través de la ceremonia la lengua la cosmovisión se ha mantenido entonces el último bastión cultural de muchas de esas comunidades en el Amazonas es lo mismo o sea hay muchas muchas naciones que tienen el resguardo de esas tecnologías de lo sagrado y dentro de esas formas de vivir lo sagrado igual como aquí en México hay todo es como seguir una carrera universitaria tú quieres hacerte un especialista de la ayahuasca o del peyote o sea son muchos años de estudio de sacrificio de peregrinaciones de estar inmerso de mismo ellos que nacieron ahí o sea ellos tienen que dedicarse y privarse de muchas cosas y hacer muchos ayunos y hacer muchas dietas para estar aprendiendo todo lo que conlleva el compromiso de llevar alguno de esos sacramentos entonces primero eso porque mucha gente hoy en esas formas express igual temazcaleros de fin de semana que en dos o tres días quieren ya dirigir temazcales o dirigir ceremonias entonces eso es un peligro y además ahorita en la academia más que nada en el primer mundo ha visto un revival de lo psicodélico hay todo un renacimiento de los estudios psicodélicos con la psicología que también están demandando usar los sacramentos indígenas dentro de un medio de estudio psicológico entonces hay muchas cosas muy muy delicadas y principalmente en relación al patrimonio biocultural de esos sacramentos porque al momento que tú ya te apropias de esos sacramentos indígenas y no hay ningún nada de regreso a la comunidad o sea hay una parte ética muy importante que casi nadie lo discute y pienso que es muy importante traer a la luz esa parte ética porque al final de cuentas es la raíz de esas medicinas cuando hay una iglesia del centro de la Amazonas está dentro de ese contexto de su región igual como la iglesia del peyote aquí en Norteamérica está dentro de su contexto pero al momento que hay grupos que no son nativos que ya quieren apropiarse de eso para otros usos está bien que sean científicos y que quieran estudiar pero yo pienso que hay que ver un diálogo y también una una cierta forma de reconciliación ética de poder ayudar a las comunidades como muchos europeos que ahorita son ayahuasqueos que ayudan a las comunidades del Amazonas igual la gente del peyote que necesita mucha ayuda para que no se extinga que haya una sustentabilidad y traer a la luz eso que son tecnologías de lo sagrado que son sacramentos indígenas porque también hay mucho tabú yo comentaba con Frank el otro día que platicábamos que en Sudamérica por ejemplo el San Pedro lo ves en los jardines la gente lo usa y no hay ningún tabú la gente no tiene miedo de tener en su jardín el San Pedro cuando aquí en México el peyote si te agarran con un botón de peyote es crimen federal entonces la gente tiene miedo es un tabú entonces yo pienso que si es muy importante el conocimiento en mi tesis de maestría yo hablo de los dos caminos que un camino es el conocimiento y la comprensión y el otro camino la reverencia y la intuición pero yo pienso que no tienen que ser separados yo también en el camino yo a veces critico mucho a mucha gente que son asantes que tienen años en la tradición que son temazcaleros pero que no conocen la lengua lo mismo que Frank critica que no estudian que no saben el origen de esas tradiciones y las leyendas que les dan fundamento y la historia de las culturas que ellos mismos están viviendo en ese diálogo entonces yo pienso que si es importante creo que los mayas tienen un dicho que conoce la raíz de las cosas de buscar la raíz entonces de encontrar esa raíz y hasta en cosas fundacionales yo por ejemplo descubrí ahorita hace poco perdón aquí que están pasando caras de sanidad pero conocí hace poco leyendo la autobiografía del líder Lakota Leonard Crudog por ejemplo ellos tienen pocos de conquistados menos que nosotros son 150 años que entraron los americanos a su territorio pero aún así por ejemplo el mito fundacional de la pipa que aparece en algunos de los libros que yo leí de joven como Alce Negro Habla o La Pipa Sagrada hablan de ese mito de los jóvenes que van a encontrar la mujer buff que la ven que tienen esa visión y uno de ellos tiene pensamientos sexuales y ahorita apenas leyendo la autobiografía del abuelo Crudog en este año descubrí que él dice que ese mito los misioneros lo cambiaron que no existe ningún pensamiento malo y que ninguno de ellos se murió y que en el mito original o sea no hay nada de eso que uno tiene pensamientos sexuales y por eso se muere y lo mata la mujer búfalo o sea que que fue una una cosa cristiana metida en el mito entonces que grave o sea que hasta en un mito fundacional de una cultura se meta la mano negra del cristianismo a mover una cosa fundacional y hasta en los mismos nativos de lo que Frank comentaba hasta ellos mismos ya terminan repitiendo ese discurso de esa cosa que no cuestionan no saben a lo mejor muchos donde se metió ese otro pensamiento entonces es muy delicado el tejido cultural y si se puede dañar pero hay que buscar más para poder encontrar ese hilo de la verdad esto que mencionas llama otra vez la atención sobre el problema del sincretismo bastardo el sincretismo que daña que no se hace a las buenas por ejemplo en el caso que tú mencionas se hizo con una intención concretamente de que una cultura se orientara hacia los valores morales de otra hay muchos casos de eso sobre todo en Norteamérica en gran medida porque la tradición norteamericana ya cuando llegaron los llegó a Occidente los franceses los ingleses esa tradición ya había perdido toda base de libros de códices de cualquier cosa que pudo haber tenido eso que parece que sí lo tuvo en su momento o por lo menos la autoridad muchos pueblos del norte dicen que cuando tenían algún problema filosófico un problema grave incluso hasta legal y demás iban a México y allá lo resolvían o los líderes de las naciones mandaban sus hijos a México en otras palabras incluso si no tenían un bagaje literario si tenían un referente de eso y eso permitía rectificar la tradición la tradición que no se rectifica va derivando y una tradición a la deriva es víctima de cualquier depredador cultural lo que está pasando es esto si tú no puedes estar seguro de que se dijo en el siglo pasado porque no quedó registrado y si por otro lado estás predispuesto a darle crédito a cualquier predicador que venga el resultado es fatal para la cultura es fundamental que los interesados que los amantes de las raíces nativas de América comprendan lo siguiente no se trata de rescatar tradiciones rurales las tradiciones rurales existen en todas partes de la tierra pero que el pueblo se ponga de acuerdo para construir una civilización eso son rarezas solo hubo siete civilizaciones madre en la historia conocida de la humanidad dos de ellas en América eso es un milagro y eso es lo que estamos tratando de rescatar ¿por qué? porque cuando te quedas únicamente con la tradición yo soy testigo de como una tradición oral que en los años 90 decía una cosa ahora dice otra completamente diferente porque un tipo dijo oye yo vengo en nombre de los abuelos y los abuelos me dijeron ta 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 disparate y medio pero esos disparates ya son parte de la tradición es más a mí dos veces me han propuesto que publiquen en lo que escribo que publiquen mis propias conclusiones como si fueran secretos revelaciones de alguna tradición para hacerlo lustre ¿ves? si yo lo hubiera hecho eso ya estaría circulando como cosa de tradición las tradiciones orales son sumamente palibles con tradición oral tú no puedes hacer astronomía porque la astronomía necesita que tú registres números a veces con no sé cinco o seis vigesimales es decir punto y vigesimales requiere que tú registres fechas nombres propios el momento en que para salir del tempo onírico y entrar en la historia real solo a través de la historia real se construye una civilización un pueblo que solo está en el tiempo onírico es decir yo no sé ubicar en el tiempo cuando pasan las cosas por lo tanto no puedo establecer nexo de causa y efecto por lo tanto no puedo provocar que las cosas pasen porque para mí pasan mágicamente y por lo tanto necesito una explicación mágica para explicarme el mundo ese pueblo no puede construir una civilización hay un momento en que los pueblos despiertan y dicen espérate que eso no fue así eso no fue así ¿por qué? porque mi abuelo entró en aquella caberla y mira dibujó este signo ahora tú estás diciendo que yo pero él dibujó ese signo esa es la realidad y por eso es que hay una secuencia histórica bueno pues esa es la base para construir un estado superior ya no de la sociedad incluso del individuo estamos hablando por un medio que creó la civilización no lo crearon los pueblos nativos ¿por qué? porque perdieron la civilización de no haberla perdido los pueblos de México y Perú eran hoy como China y la India estarían en plena carrera y competencia tecnológica ¿por qué condenar a los pueblos nativos a la imagen dulzona y peyorativa de la colonia o peor todavía a la imagen paternalista que se generó con Henry Rousseau en Francia hace un par de siglos el buen nativo el buen salvaje es tan bueno sino que nosotros nosotros los civilizados tenemos el deber de apoyar tú estabas hablando de si efectivamente es necesario el apoyo para las comunidades porque están pasando tremendo trabajo pero ¿sabes qué pasa también? con ese apoyo pueden venir enfermentos tú le das apoyo a una comunidad y puede que a los dos años ya esa comunidad no exista porque la gente dice oye espérate de allá viene el dinero no se genera aquí entonces yo me voy para allá es lo que ha pasado hay muchas evidencias de eso se han escrito libros y todo sobre ese tema de una comunidad que estaba tranquila y de pronto le dieron a probar el sabor de la civilidad y se fueron a trabajar para la ciudad porque también quieren vivir mejor es normal es decir no hay que idealizar a los nativos y no hay que condenarlo a una posición en la que fueron arrogados porque no estaban ahí lo que hay que darles herramientas para que compitan para empezar hay que sacarlos de esta visión de indígenas que se les implantó cuando llegaron los europeos a América no existían indígenas en América existían personas normales cuando tú dices esta persona es indígena ya está diciendo no es normal porque tú no le pegas esa etiqueta al que no es indígena tú no se la pegas a la demás se la pegas solo a ese entonces ese no es normal ese es un poco diferente esa diferencia se creó con la llegada de los invasores y lo peor es que la identidad de esas naciones y de esos pueblos ahora está basado justamente en esa diferencia no es lo que tenían de normal sino lo que tienen de diferente respecto al otro si tu identidad es reactiva a la del otro tú estás condenado siempre a estar a la saga del otro y a desaparecer lo ves por ejemplo en el tema de las lenguas pero no quiero irme tan lejos en asuntos culturales sino volver a lo que tú platicaste el tema biológico el tema de las plantas enteogénicas o incluso de plantas que no son enteogénicas pero que forman parte de ese de esa cosmovisión ¿no? me surge una pregunta una idea pregunta a ver que ustedes opinan fíjate en el México antiguo del Perú antiguo en Norteamérica en 3, 4 focos que hubo de civilidad por allá en Colombia que hubo una civilización había legalidad y la legalidad no se basaba en una planta se basaba en unas costumbres sociales en unas normas sociales no en una planta en mi opinión ninguna planta es ilegal porque finalmente todos los seres vivos tienen derecho a existir lo ilegal en todo caso sería el uso y esa ilegalidad es un derecho que se toma la sociedad sea para no extinguir la planta para impedir problemas o más comúnmente para que no choque con ideas religiosas del otro lado ¿ves? repito la pregunta de Omeid ¿es conveniente es estratégico basar el la recuperación de las tradiciones activas en la legalidad de las plantas? porque en un momento en que tú consigues que el Estado te dé legalidad para el uso de esta planta tú estás reconociendo el derecho del Estado a quitarte esa legalidad y a quitarte la planta ¿ves? tú no te estás refugiando en un derecho ancestral consuetudinario sino en un derecho impuesto en un derecho al benedizo el dilema el dilema de las naciones indígenas es ese si yo acepto las condiciones que me pone el Estado estoy aceptando el derecho del Estado en ponerme condiciones eso es realmente lo que se quiere que produciría eso a largo plazo te pongo un ejemplo si el Estado dice solo las personas que tengan la piel de determinado color y hablen determinada lengua y vivan en determinados caseríos tienen derecho a comer determinada plaza eso es segregación si además de eso conviertes esa segregación en un motivo ideológico y dices solo ellos pueden comer esas plantas porque solo ellos la comen de tradición primero están mintiendo eso no es cierto esas plantas se han comido en toda la tierra en toda la época por todas las personas ¿ves? segundo estás dándole un derecho prohibitivo al Estado que se puede revertir contra esas comunidades por ejemplo si solo ellos tienen derecho a construir esas plantas entonces solo nosotros tenemos derechos teléfonos a usar medios de transporte occidentales a usar la lengua española ¿ves por dónde va esto? este asunto es delicado este asunto es delicado mi posición es no ceder a etiquetas coloniales ni siquiera si van a favor de las comunidades en este momento porque después eso se revierte me callo pues sí igual ahorita estamos compartiendo Chignabi nos hizo favor de compartir la ubicación de las sedes de la Iglesia Nativa Americana en México y con el número de participantes por sede igual pues Franke comentó algo igual si quieres hacer algún comentario respecto Ariel y también que nos expliques un poco de la presencia de la Iglesia Nativa y qué perspectivas le ves cómo se organizan y justo esta gestión que hacen de sus recursos en términos ideológicos en términos de sus prácticas cómo lo ves sí pues en México es muy reciente la Iglesia Nativa Americana en Estados Unidos empieza ya como Iglesia Nativa desde 1918 ya registrada ante el gobierno federal pero le comentaba Frank que el sacramento tarda en legalizarse recibir un reconocimiento 80 años hasta 1994 recibe ese reconocimiento federal y a causa de muchos juicios contra de practicantes de la Iglesia Nativa Americana a nivel federal fueron muchos a juicio federal igual como en México yo pienso que la parte del marco legal yo pienso más que nada es una protección para todos los que practicamos esa espiritualidad porque al final de cuentas somos familias que tenemos niños tenemos esposos estamos rezando en familia y muchas veces la ley pues no no respeta eso hemos tenido líderes aquí mismo en México en la cárcel aún mismo indígenas hay varios casos de practicantes huicholes o de otras etnias de México que han estado en la cárcel por aporte del sacramento del peyote entonces en Estados Unidos si ellos tienen como una una identidad que les permite pues con esa identidad o ese ese permiso poder portar las plantas sagradas las plumas las pieles porque eso todos son recursos que están muchas veces en peligro y hay un control ¿no? o sea como no diciendo que estuviera abierto a toda la gente tuvieran ese permiso pues se terminaría ¿no? y hay un cuidado que no toda la gente igual dentro de la iglesia nativa puede oficiar ¿no? como por ejemplo aquí en México empieza la iglesia nativa desde 1984 fue la primera ceremonia en Morelia con el anciano Revenendo Emerson Jackson ese anciano Navajo y hoy ya son estamos hablando del 84 para acá que son 40 años 40 años de la iglesia nativa en México nada más hay 5 altares reconocidos o sea 5 mexicanos son ministros reconocidos por la iglesia nativa de Estados Unidos en 40 años entonces hay un cuidado de ellos de que eso se haga de la forma más respetuosa y que no se haga de cualquier forma hay mucha gente que se ha apropiado que dicen que tienen el altar y pasa mismo con otras tradiciones que dicen que o observan y copian o piratean las formas entonces hay mucha gente que si hacen ceremonias pero que no realmente tienen el respaldo de una comunidad o de un altar o no lo han recibido de la manera oficial entonces esos casos yo siento que es un poco más grave en el sentido de que muchas veces no tienen la preparación o así ese aprendizaje de un anciano que te haya transmitido porque muchas veces son ancianos que lo transmiten porque en su misma familia no tienen a alguien que quiera agarrar el compromiso porque es mucho compromiso entonces ellos sienten en la exigencia cultural de transmitirlo y si alguno que no nació en su comunidad quiere tomar el compromiso y se ponen las cosas de forma y tiene la voluntad de aprender y de comprometerse pues muchas veces yo he visto casos así ¿no? de gente muy comprometida que se han dedicado sus vidas a eso ¿no? y están haciendo un trabajo muy bonito pero es muy delicado ¿no? yo veo el trabajo de las plantas yo pienso que las plantas sagradas son para todos pero ni todos son para las plantas ¿no? yo entiendo el cuestionamiento de ustedes porque en un sentido hay muchas gentes que a lo mejor no tienen la química para esa planta y a lo mejor puede que no no se sientan bien o que no sea una experiencia realmente o sea que no es para ellos ¿no? yo pienso que por lo mismo no existía proselitismo o no existe en el fundamento del pensamiento indígena de querer convertir a alguien o decir no tienes que ir a esa ceremonia ¿no? yo pienso que en el Amazonas o mismo en las ceremonias del norte yo he visto que uno tiene que llegar por su cuenta ¿no? o sea no existe eso de querer llevar a alguien y si tú llevas a alguien tienes que ser responsable por esa persona que estás llevando porque es muy delicado porque estamos rezando entre familias ¿no? entonces no puedes ah no tienes allá están haciendo eso ve no es así ¿no? o sea tiene todo un cuidado ético de cómo llegar de la forma de respeto ¿no? entonces yo pienso que el respeto el trabajo todos esos principios éticos son muy importantes y yo veo que muchas de esas ceremonias que están ahorita poniéndose de moda se está perdiendo todo eso ¿no? y mucha gente está haciendo de muchas formas que no son las tradicionales o que no tienen una comunidad por detrás de ellos ¿no? entonces está esa parte y yo pienso que sí las plantas tienen un potencial para la transformación de la conciencia humana muy grande o sea que a veces en una ceremonia puedes resolver lo que en 10 o 15 o 20 años de psicoanálisis no lo resuelves en una noche entonces sí tienen un potencial muy grande de transformación de la conciencia humana ¿no? yo pienso que en ese sentido yo no digo que sea basado en eso la civilización pero yo pienso que estaban a la par ¿no? como igual dice que en el México antiguo el Donald Pau que tanto era el matemático como el chamán yo pienso que sí había un diálogo y era sano ¿no? que de vez en cuando participaras de una ceremonia con plantas para también entrar en otros estados de conciencia y percibir la realidad de otras formas ¿no? y expandir y recibir otras informaciones pero yo pienso que hay otras formas ¿no? a veces hay personas que transforman su conciencia viendo una película o leyendo un libro o simplemente danzando ¿no? por ejemplo la danza del sol no se ingiere ninguna planta pero simplemente estar ahí en ayuno ¿no? cuatro días danzando sintiendo el sol el fuego la tierra la gente también entra en estados alterados y también se transforman ¿no? entonces yo pienso que el desarrollo y la transformación de la conciencia pueden ser de diferentes formas y no necesariamente todos tienen que comer plantas ¿no? o sea algunos seres humanos que no están para eso otros nomás con la intelectualidad o el conocimiento intelectual pero yo pienso que uno no se pelea con el otro ¿no? yo pienso que igual los que los que especialistas que están en el Amazonas ahorita hay muchos casos de investigadores que salieron de las comunidades ya tienen maestrías ya tienen doctorados y regresaron a sus comunidades ¿no? entonces es un caso bonito de sincretismo en el sentido de que salieron a aprender a agarrar herramientas y regresaron a traer proyectos ¿no? y mismo en mitad de maestría entrevisto algunos de esos casos ¿no? de gentes que estudiaron afuera sacaron maestrías y doctorados y regresaron y ahorita están trayendo proyectos de recuperar las escuelas vivas y traer los conocimientos de la civilización pero sin perder lo tradicional y hablando con los ancianos se da un proyecto de revolución dentro de la educación indígena ¿no? entonces yo pienso que también eso tenemos que hablar ¿no? de cómo queremos que la educación indígena sea o sea no en un sentido solamente de una sola vertiente pero también abriendo a la diferencia pienso que la diferencia yo entiendo lo que Frank dice pero por ejemplo en las Amazonas ellos dicen que para ellos la diferencia es el fundamento de su vida ¿no? tanto que muchas de esas comunidades no se pueden casar con gentes de su misma comunidad ellos tienen que buscar su esposa en otra comunidad diferente ¿no? entonces para ellos la diferencia o sea lo diferente es lo bueno ¿no? entonces es interesante de poder abrirse su pensamiento a lo diferente y poder también aprender de lo otro pero traer para su comunidad ¿no? ese vínculo con la comunidad oye Ariel tú has mencionado algo que me llama la atención mira respecto a las formas tradicionales y por lo tanto a los derechos lo cierto es que pongamos el ejemplo de la ayahuasca peyote esas plantas no las creó ninguna cultura la cultura las beneficia eso no hay que perderlo de vista no es que las culturas tengan propiedad de esos materiales que ofrece la naturaleza y la naturaleza no dijo voy a crear esta planta aquí porque aquí vive esta gente no, no, no la planta está aquí y la gente vino después tú lo sabes mejor que yo como biólogo la naturaleza tiene sus propias dinámicas no está pensando en el ser humano luego hay algo que yo pienso que las comunidades deben evitar rápidamente antes que se siga deteriorando más su cultura es importar esa idea esa noción occidental de propiedad sobre las cosas yo porque tengo determinado color o hablo determinada lengua tengo propiedad sobre determinado uso no, no, no un momento que tú naciste sin saber como todos los demás y cuando te mueras nada de lo que aprendiste te va a servir ahí te va a servir otra cosa por otro lado te encuentras casos yo me encontré varias comunidades enteogénicas fuera del mes totalmente serias totalmente comprometidas que no son comunidades nativas pero totalmente serias y experimentadas profundas sin embargo desde el punto de vista de las comunidades nativas eso no tiene el derecho pero desde el punto de vista de eso las comunidades nativas están atrapadas en un ciclo sincrético que les impide ver ciertos detalles por ejemplo lo que podrías analizar desde el punto de vista profundo filosófico se queda como un rito a la virgen o a Dios ¿ves? lo cual cambia tu forma de ser ante la sociedad no solo como individuo sino también como colectivo hay una cuestión neta si en en el México antiguo como daba sobre todo como Loliuki esa práctica se perdió eventualmente con peyote el peyote no lo usaba mucho excepto las comunidades que no tenían Loliuki justamente porque el Loliuki es fácil de conseguir el peyote está en extinción desde siempre ha estado en extinción pero esas prácticas eran muy comunes cada casa tenía un santuario allá una habitación reservada para ese tipo de prácticas pero 400 españoles los destruyeron en este momento estamos en una situación similar con una diferencia cuando llegaron los europeos había mucho que destruir y por lo tanto se cansaron de matar y de quemar pero quedaron cosas sin embargo hoy con un poquito de depredación que se haga se extingue todo es una situación ya de supervivencia extrema te pongo el ejemplo de las lenguas los europeos estuvieron haciendo destrozo y medio pero oye pero se conservaron cientos de lenguas con bastante salud hasta que llegó la independencia pero hoy en México quedan unas 60 lenguas y se van a extinguir todas en la década del 2060 es decir en una generación y media y eso se acabó es estadístico eso es inevitable a menos que sea algo muy fuerte en la actualidad y ese algo no lo va a sugerir el peyote ni lo va a propiciar ninguna planta ese algo lo va a propiciar el análisis frío y racional de la situación y las conductas apropiadas los antiguos americanos llegaron a un equilibrio intestinal y nahual equilibrio intestinal y nahual lo que es factible para una comunidad como la de Ireneu o la de 5000 allá en medio de la selva es aislada sin tantas exigencias sociales lo que es factible para ellos no era factible para los activos tenoscas o para gente que vivía en el Cusco o para gente que vivía en Tiahuanaco porque cuando ya tú pasas cuando hay cientos de miles de gente ya empieza a haber relaciones muy profusas de todo tipo dependencia de todo tipo empieza a haber delincuencia empieza a haber política empieza a haber montones de cosas en este momento la cosa se ha puesto todavía peor y para el futuro va a ser peor porque la sociedad tiende a hacerse cada vez más integrada y exigente y los que no participan en esa integración se extinguen la cuestión por lo tanto no es si yo como individuo puedo o tengo derecho o como voy a a comulgar a comulgar con plantas etiogénicas ya sea una cuestión privada sino como va a sobrevivir la cultura como va a sobrevivir sin tener que aislarse en la selva o sin tener que depender del patrocinio del estado que es lo que está pasando con las comunidades o sin tener que entrar en sincretismo vergonzoso como está pasando con los pequeños grupos por ejemplo grupos neomechicas sincretismo vergonzoso con cualquier idea venga del exterior porque no pueden sostenerse por sí mismos porque tú le preguntas a un líder mechica algo y ni siquiera conoce la lengua de sus antepasados no le interesa lo que le interesa es hacer dinero con una planta entonces la situación es más compleja por supuesto que hay que mantener la planta esto es un tema estrictamente biológico hay que respetar ya esto es una cuestión individual respetar los usos de las comunidades y encontrar el modo de que esos usos se integren en el consenso civilizado pero también tenemos un deber ante la cultura como un todo no solo como el uso específico de plantas que hacer con eso es una pregunta que se puede hacer yo llamo la atención sobre lo que dijo Omey porque contribuir al estereotipo que se creó en torno a los nativos de América es contribuir a su extinción eso para mí es un problema se están extinguiendo si las comunidades enteogénicas no van a buscar a la gente no son proselitistas pero los cristianos si son proselitistas y van a la comunidad fíjate tú y cómo te vas a defender del proselitismo cristiano o simplemente vas a cruzarte de brazos y dejar que el otro haga y después quejarte de lo que pasó porque si las comunidades no se quejaran bueno está bien decidieron suicidarse pero se quejan hay otra cuestión y es la tentación a colgarse de la teta del estado en este momento hay un montón de comunidades nativas colgadas de la teta del estado y el que te mantiene te manda te dirige te impone sus creencias sus ideas ¿por qué? porque al estado le es mucho más cómodo saltar unas migajitas limosnas es poquita cosa y mantener esas comunidades tranquilas es decir la situación es grave para la cultura y se pone todavía peor porque viene la óptica academicista los académicos aspiran a que las culturas nativas de América estén bajo una campana de museo punto que no tengan la menor vigencia social en ese en ese maremaco nos insertamos como comunidad tolteca tratando de mantener otra vez de rescatar el equilibrio entre tonal y nahual la solución para nosotros es el tema antiojénico es asunto estrictamente privado dentro de una tradición obviamente pero es una decisión privada nadie te puede forzar ahí ni siquiera se puede hablar de si es bueno o malo no es el caso cada cual está solo frente a ese tema en cambio los temas que nos unen como comunidad son aquellos en los que damos el frente a la sociedad e interactuamos con ella esas son las reflexiones que se me ocurren me impactó mucho lo que dijiste si si pues podríamos pasar la verdad es que varias horas hablando sobre el tema igual ahorita de lo que estabas platicando me surgieron varias varias ideas y pues aquí también tenemos uno de los materiales del proyecto Hablemos Hikuri que creo que es alguna de las soluciones o de los enfoques que han ido surgiendo para que precisamente si se mantiene la cultura del peyote y que es como la bisagra que de hecho en esta tesis que te comenté de esta investigadora ella decía justo que ella lo visualizaba como los peyoteros huicholes de México y la native church y el peyote era lo que los hermanaba lo que les permitía hacer intercambio y de hecho en tu tesis también lo expones así cuando en Estados Unidos empiezan a hacer iglesias o empiezan a juntar a todos los nativos lo que propician es que los que no se conocían se empezaron a conocer y empezaron a establecer relaciones de comunicación y empezaron a consumir también el peyote lo mismo pasó acá cuando llegaron a evangelizar tuvieron que conocer la lengua y empezaron a hacer canon el uso del náhuatl el náhuatl como canon se fortaleció y la gramática justamente se armó con la llegada de los mediterráneos que intento igual ocupar otro tipo de términos para no hablar de españoles y ibéricos yo digo cristianos cristianos y mediterráneos porque también Palestina ahorita tiene parte del mediterráneo hay parte de ahí entonces una cultura una multiculturalidad fue la que llegó acá no nada más llegó de un solo lado un sincretismo llegó aquí desde el principio y eso fue lo que se llegó a cabo y pues no sé igual si quieres háblanos un poco del proyecto que están enfocando y pues igual para ir más o menos cerrando porque ya llevamos un rato pero sin duda es un tema súper amplio que tiene muchas aristas y que creo que el aporte que tú haces con tu investigación precisamente es ofrecer soluciones frente a una situación de depredación una situación complicada de mercantilización pues de este tipo y de los sacramentos exactamente y de las soluciones también que ha habido y bueno a ver si nos puedes comentar un poco al respecto sí yo pienso que entra dentro de ese diálogo que hablábamos y hasta mismo por ejemplo ese ejemplo de Hablemos Hikuri es un biólogo que también está trabajando con la comunidad y está trayendo esa educación ambiental hacia la comunidad porque a veces los mismos indígenas no saben cosechar lo sacan de raíz y depredan el mismo sacramento entonces esa educación ambiental yo pienso que tiene que ser hacia los dos lados hacia los mismos indígenas que muchas veces también tienen ignorancia también a veces hacen las cosas como se les ocurre entonces también es importante ese tipo de intercambio de un buen intercambio no es nada más llevarles dinero sino llevarles ideas llevarles proyectos llevarles educación ambiental llevarles cosas que realmente vayan a enriquecer esa relación de alianza porque yo hablo de una reconciliación yo pienso que de alianza que a lo mejor ellos también necesitan de nosotros pero no nada más el dinero el dinero sin ese intercambio cultural pues no significa nada y puede hasta ser como Franco mencionó algo peor pueden usarlo para comprar cerveza o alcohol no sé entonces de alguna manera yo pienso que es importante ese tipo de intercambios de educación ambiental y en Estados Unidos también hay un ejemplo ahorita la Native American Church adquirió 200 hectáreas en Texas y están en un proyecto con biólogos también haciendo un esfuerzo para el único fuente que ellos tienen en Estados Unidos es Texas esa región cerca de Miranda City donde ellos siempre han usado ese recurso es el único territorio en Estados Unidos donde ellos pueden cosechar entonces ellos están intentando junto con los biólogos hacer ese trabajo de sustentabilidad en Brasil igual mi experiencia previa con la iglesia del Daime es eso que también desde los 80 cuando sale del Amazonas empezaron a hablar acerca de sustentabilidad porque a pesar que Frank dice que los sacramentos indígenas ya están en loco como sacramentos muchos de ellos sí como la coca el peyote el San Pedro así son pero la ayahuasca no la ayahuasca es como el maíz sin el ser humano no existe ayahuasca entonces la ayahuasca ya es un producto cultural del ser humano es una tecnología creada por el ser humano que une dos plantas totalmente diferentes para que aisladas son venenosas no se pueden usar y produce una medicina un sacramento indígena que es perfecto tiene un efecto que inhibe la monamina oxidase lo que es la psicotrevirides que es la chacruna entonces tienen ese efecto las dos plantas que son un casamiento perfecto que a lo mejor fueron miles de años de observación de conocimiento de la selva que existe también una ciencia que a lo mejor no está escrita pero que también existe en un nivel de observación y conocimiento de las plantas en el Amazonas a lo mejor no hay una una real academia o no hay una biblioteca de pero si sobrevive es que está ahí pero hay un conocimiento muy rico de ese conocimiento vivo que está en las plantas que está en las medicinas que son especialistas y hasta botánicos han ido y han tenido las puertas abiertas de aprender ahí con ellos porque tienen son especialistas en eso han dedicado sus vidas a conocer las medicinas de la selva pero yo pienso que sí es muy importante en la Native American Church por ejemplo es un ejemplo muy bonito también de lo que tú decías del pan indigenismo porque al final de cuentas sentados alrededor del fuego nos reunimos de diferentes orígenes culturales y compartimos cantos y tomamos medis como mulgamos juntos entonces se van haciendo alianzas y relaciones de familia que es la manera como en la tradición indígena se va tejiendo ese tejido cultural a través de las relaciones de alianza y familia entonces es bonito o sea yo he visto y realmente me siento agradecido y honrado de muchos ejemplos hasta una vez aquí con los huicholes me tocó un tipi hace muchos años que era la mitad del tipi navajos y la mitad del tipi huicholes y muy interesante hay muchos navajos de arizona que vinieron a conocer y muchos maracames y hay como esos intercambios muy ricos que hay un diálogo aunque hablan lenguas diferentes unos no hablan español los otros no hablan inglés pero al final de cuentas dentro de la ceremonia pues con los cantos y sentados juntos se dan cosas bien bonitas y hay cosas de la tecnología que por ejemplo el tambor de la iglesia nativa es la olla de los soldados que se prohibieron en Estados Unidos los tambores y ellos agarraron la olla de los soldados y lo hicieron tambor entonces es una olla de metal pero también habla de una observación de cosas que a lo mejor les pueden servir y de una indigenería de pensar la tecnología de otras formas como te tengo una pregunta porque quiero preguntarte esto antes de que termine el tiempo por lo siguiente lo que está diciendo es está tremendo fíjate tú sabes que la estrategia del gobierno norteamericano en el siglo XIX fue aislar a las comunidades para que no pudieran comunicarse y mandarla para sitios inaccesibles además pero sobre todo que no hubiera comunicación entre ellas entonces la estrategia de las comunidades fue crear una instancia una institución que las comunicara y esa fue la iglesia nativa y la iglesia nativa funcionó durante todo el siglo XX para eso yo pienso que ya ahorita la misma crisis que tiene la iglesia adentro su tendencia separatista y eso indica que ya no es la institución más apropiada pero funcionó durante un siglo por lo menos para de hecho como dice hay un pan indianismo pan indianismo le llaman allá que une a las comunidades a partir de sus creencias no tanto de sus diferencias étnicas la pregunta para ti es mira si eso se pudiera repetir en méxico para todas las comunidades del norte bueno entonces si valdría la pena el porque el aceptar la autoridad del estado los recursos del estado la seguridad que puede darle de estado tanto a la planta como a las ceremonias y demás entonces si valdría la pena es decir si se consigue un estado de creencias y de prácticas religiosas que se va por encima de las tensiones o el aislamiento entre comunidades ¿qué tú opinas del estado de cosas en méxico para algo así? pues es una pregunta digo muy política pero es delicado porque hay muchas tensiones culturales detrás de esas relaciones políticas entonces en un nivel ceremonial pues si nos podemos sentar y los ucholes pues lo usan más danzando en su rito que es hacia la verte y así nosotros en la iglesia nativa lo usamos sentados en una ceremonia más solemne más estricta más controlada pero al final de cuentas como yo comenté en mi tesis es un mismo sacramento y nos une entonces ha habido muchos diálogos en eso y ha habido líderes del ANAC que han entrado en ceremonias ucholes y ucholes que están en el ANAC y hasta que hacen ceremonias ya con el altar de la iglesia nativa americana entonces es muy interesante esos tejidos que se van haciendo como alianzas yo pienso que las soluciones se encuentran en ese diálogo yo pienso que más hay que esperar que el gobierno sea yo pienso que nos tenemos que organizar y unir en esos tipos de alianzas de diálogos lo mismo que platicamos el otro día acerca de la iglesia tolteca de compartir experiencias para ver cómo nos podemos ayudar cómo nos podemos ayudar y nosotros cuando tenemos asembleas aquí de nuestra agrupación invitamos a los líderes del norte que nos compartan sus experiencias porque ellos tienen muchos más años de experiencia con las autoridades que nosotros igual Brasil y otra algo también la experiencia de que hemos tenido diálogo con autoridades que ahorita el sacramento de la ayahuasca en Brasil es legal y también son experiencias que nos pueden servir en ese diálogo con las autoridades en el diálogo sano en Brasil por ejemplo hay un grupo multidisciplinario de trabajo le llaman GMT de las iglesias ayahuasqueras y los grupos indígenas van con el gobierno federal y tienen una asamblea cada dos años entonces es muy muy interesante esa apertura tanto del gobierno federal cuanto de ese diálogo entre las iglesias y los grupos indígenas de poder hablar de sustentabilidad poder hablar de recursos poder hablar de patrimonio todos esos temas que al final de cuentas son delicados pero yo pienso que si hay que hablar ahorita más como tú comentas que ya hay iglesias de ayahuasca de peyote en Europa y en otros lugares y que mucha gente pues busca esas plantas y que a lo mejor hasta lo cultivan en otras partes como ahorita hay cultivo de ayahuasca en Hawái por ejemplo producen su propia ayahuasca y hay cultivos de peyote por ejemplo hay campos de peyote en África en Grecia en Australia en lugares que uno no se imaginaría que había peyote entonces estamos en un mundo muy globalizado que a lo mejor en esos países pues no hay ninguna restricción y ellos tienen a veces hasta más peyote que México ¿no? Sí Sí Está bien Oye pues fíjate en este marco que se comenta por ejemplo la experiencia que se tuvo hace unos años en términos de la despenalización del consumo de marihuana la vía que ellos tomaron no soy muy estudioso del tema pero más o menos estuve ahí al pendiente fue que el derecho bajo el que se agarraron fue el derecho al libre desarrollo de la personalidad y entonces ya no son fumadores ya son canábicos y ya tienen una identidad que les da también el consumo de la hierba Sí, claro ya estamos en el cajoncito que el Estado y el sistema dispuso para ellos Exacto Es el único modo como el sistema percibe a los demás si los ubica en un cajón y tenían un plantón afuera del Senado en donde de repente se convirtió en el punto para narcomenudeo más importante de la ciudad en cierto momento y obviamente pues el problema de organizarse o sea no se lograron organizar y ya el movimiento unos ya habían registrado el movimiento ante el INPI que es para que fuera una marca y ya unos o sea hubo totalmente un desastre organizativo muchas buenas intenciones que se tienen en el tema se dispersaron las energías y pues ahorita no sé bien en qué esté el tema pero me parece que pueden sacar un permiso ante CofePris para poder hacer uso y pagas te amparas ¿no? pagas un amparo Sí, pero al mismo tiempo que se agregan y sí es un problema grave y al final la idea es justo pues si sirve para generar dinero ah bueno porque también es el tema del narcotráfico ¿no? o sea el término de ese tipo que de hecho ojalá no lo no lo detecte el algoritmo porque el solo hecho de mencionar la palabra ya es una es un problema ¿no? para las plataformas sí está muy sensible el tema pero precisamente refleja un estado de cosas ¿no? a nivel social que tenemos y precisamente también me hice reflexión un poco hace poco estaba viendo un video relataba como la historia de la llegada del azúcar a de las plantaciones ¿no? el sistema de plantación de azúcar y decía que pues llegaron con la intención de generar dinero pero no había trabajadores ¿no? los trabajadores no accedían a aventarse el trabajo de campo ¿no? ¿qué hicieron? pues les dieron alcohol ¿no? hicieron plantios de alcohol generaron problemas de alcoholismo en muchas comunidades el tabaco y pues el azúcar que también hoy en día los niveles de consumo de azúcar están bien elevados tenemos problemas de diabéticos y tenemos también muchos problemas de alcoholismo en todos lados las organizaciones que más proliferan muchas veces en las comunidades aparte de las de las cristianas pues es de los alcohólicos anónimos ¿no? que también tienen una estructura organizativa y se enfocan en eso y precisamente aquí también entra el jikuri porque vi en tu investigación que mencionabas que el jikuri era como una alternativa también para salir de este tipo de problemas de alcoholismo entonces es una situación en la cual hay que revalorar justamente el patrimonio biocultural ¿no? que se tiene en términos de la práctica de que es una planta que necesita pues el el cultivo para existir ¿no? al igual que el maíz y también ver que no caer en este tipo de cajones que el estado a veces presenta y precisamente es muy interesante que la vía en la que se organizan pues sea una iglesia ¿no? que precisamente nosotros somos pertenecientes a un movimiento de iglesia nativa la iglesia tolteca y la propuesta que tenemos es precisamente ir a la información ir desmitificando la historia y pues ofrecer ¿no? a las personas pues conocimiento ya más sintetizado más desmenuzado porque pues al final de cuentas dejar de que sea un negocio la información en términos de raíces se ha vuelto un negocio para muchos académicos en donde descubren un hallazgo y tienen 10 años para que nadie más lo vea y pues en esos 10 años les está dando el dinero del estado y de hecho ahorita tenemos un tema también están pidiendo donativos en el INA para proteger un monumento ahí en Teotihuacan y están pidiendo una suma interesante entonces muchos fenómenos ¿no? que se dan pero precisamente la Native Church sirvió en ese momento para unificar ¿no? para generar diálogos y creo que también pues la idea de organizarnos como AR es también para generar este tipo de diálogos y en base a la información ¿no? te quería decir algo muy puntual pero sobre todo para ayer por las influencias que pueda tener en estos asuntos las antiguas civilizaciones enfrentaron los mismos problemas en este sentido y lo resolvieron todas las que pudieron resolverlo fue siempre de la misma manera el sacramento es estrictamente privado es para adentro no es la base de la vida social la religión es una cuestión externa es conducta de masas pero el sacramento ni siquiera se considera un asunto de religión en el sentido social sino es algo completamente íntimo por razones ustedes saben de qué se trata eso yo creo que si se mezclan ambas cosas va a haber problemas por ejemplo en la práctica no creo que el Estado mexicano autorice Iglesia del Jicuri así como tal no creo que en la medida en que se revalide la función del eteógeno se respete se saque de la lucha de la pugna social en esa misma medida va a ganar el sacramento pero también va a ganar la pugna social porque el gran pie digamos el gran poder que tiene el sistema como un todo contra las comunidades nativas es justamente las plantas entonces pienso que hay que aprender a trabajar con eso ya van décadas que en México se están intentando hacer organizaciones en torno a Jicuri sobre todo Jicuri y no funciona y el tiempo va corriendo y dentro de 50 años esas comunidades ya no van a existir sí sí y también mencionar al respecto pues regresando un poco al tema del alcoholismo pues si tú vas y de hecho se pusieron como de moda ¿no? los videos al respecto para que dan risa pues por la manera en la que se expresan ¿no? los padrinos cuando hablan pero siempre los ves o con un café o con un cigarro o con uno o sea dejan el alcohol pero se mete en otra droga ¿no? al final el azúcar el cigarro es paradójico pero y pues con el peyote que podrá también ser una solución a estos temas pues tú sabes que no puedes causarte adicción o sea es un acudón claro y no nada más está también la salvia divinorum que esa no tiene ningún tipo de restricción que se ocupa en ciertas está prohibida ya en México se prohibió a pesar de que no tiene ninguna incidencia social pero ya se prohibió ah no sabía pensé que estaba los estados de conciencia los estados de conciencia y el interés del sistema es sobre tus estados de conciencia en el fondo el progreso y lo domina a través de la ideología pues si tú tienes un modo diferente de manera de la cosa eres el enemigo eres el estado por eso yo pienso que si el objetivo es rescatar las raíces y sostener la cultura y que llegue al siglo siguiente va a haber que realizar las estrategias pero por ejemplo lo que tú comentas Frank yo creo que en Brasil tenemos un proceso de legalización de la iglesia del peyote en Brasil yo creo que a lo mejor se va a legalizar primero en Brasil que en México de hecho Brasil es un Brasil es un país aparte porque fue a juicio federal mi amigo fue el que empezó las ceremonias de peyote en Brasil fue a juicio federal y que hizo invitó al juez y a todos los que estaban los miembros a una ceremonia y todos fueron y todos tomaron el juez y todos con esos problemas claro que pero es un caso especial y se dio en un momento muy especial también de la historia de Brasil no creo que eso se pudiera hacer hoy creo que hoy hubieran sacado a Ireneo y a todos los demás de la selva y los ponen a trabajar en otro lado a ver fue un momento dado y además han sabido conseguir el respeto de la sociedad de una sociedad que no estaba prejuiciado pero en el resto de América es muy diferente y el tiempo va en contra mi interés es preservar el tonal preservar la cultura porque del Nahual nos encargamos cuando no dormimos se das cuenta el Nahual está tocando las puertas de cada momento está por donde quiera el Nahual nunca se va a extinguir lo que se puede extinguir es el tonal entonces yo creo que es una pena que se extingan miles de años de esfuerzo en fin son ideas en el aire que rico es este tema que tremendo si muy amplio pues si quieres agregar algo Ariel igual ya nos vamos despidiendo para darle fin a esto no pues bien agradecido por el convite y si pues yo pienso que la clave es ese diálogo yo pienso que las academias también están abriendo más ese diálogo con la tradición indígena y pienso que ahorita cada vez hay más también investigadores y vienen de comunidades que están sacando maestrías doctorados y que es muy sano ese diálogo con el conocimiento científico y que traen proyectos que traen ideas nuevas para sus comunidades yo pienso que va por ahí la cosa y de investigadores que han hecho ese apoyo también en relación al marco legal porque ha habido tanto abogados como gente en diferentes ámbitos que nos han apoyado mismo como investigadores como Wade Davis que ayudó a que no se criminalizara la hoja de coca en los Andes por su investigación patrocinada por Harvard él estuvo muchos años en todas las comunidades andinas y comprobó que era la única fuente de calcio que ellos tenían para su modo de vida porque no consumen los derivados lácteos entonces que si les quitaban la hoja de coca les daban la su fuente de salud ¿no? de salud nutrimental es la fuente más importante de su nutrición entonces hay algunos sacramentos que dicen va más allá de eso como la hoja de coca es fuente de nutrición para ellos es fuente de calcio entonces hay muchas otras cosas que podemos reflexionar que es muy rico ese diálogo esas reflexiones y adelante cuando hago otra ocasión que me quieren invitar si eso tengo que decir y preguntar porque a ver hemos trocado yo creo que como una veintena de temas que cada uno merece un poco más de desarrollo en particular me gustaría que nos contara sobre las naciones del norte ya desde el punto de vista formal organizativo y eso porque ese modelo se puede colonar acá como no haría entonces estamos en contacto y John pues ahí algún comentario igual alguien que alguna pregunta quizá de los que nos estén escuchando si estoy muy activo acá el chat bueno hay varias varios comentarios a ver permítame por ejemplo Ale Mauricio dice el consumo de sustancias en un marco de sincretismo me parece erróneo también si podrían hacer una precisión entre sincretismo y eclecticismo ya que si he estado tocando mucho la palabra eso ya requiere un programa pero bueno estamos usando la palabra sincretismo en un sentido muy básico muy simplemente el resultado de contacto entre culturas ten en cuenta que cualquier cultura que te puedas señalar aunque esté en el medio de la selva finalmente es un producto sincrético es más en el caso más estilizado ¿qué cosa es un ser humano? un ser humano es un producto sincretismo por otro lado una sociedad y el producto somos nosotros así que usamos la palabra sincretismo en un sentido muy estirado muy general pero si vamos a casos específicos merece la pena estudiarlo la pregunta es la evolución de una cultura la evolución interna de una cultura cuando una cultura rompe el molde de la tradición y dice no yo quiero crear quiero desarrollar eso califica el sincretismo con todos los temas culturales que te permiten desarrollar vienen de fuera porque si es de la tradición simplemente conservas y nunca cambias pero también se muere es decir si estamos hablando de una cultura como ponme un nombre cualquiera en el Amazonas hasta la más islada eso tiene una historia ha sobrevivido porque se ha abierto a nuevas influencias y eso de alguna manera califica como sincretismo pero bueno el tema merece merece más estudio gracias y nada más agregando un poco en una de las imágenes que compartimos decía ahí unas restricciones para el consumo del peyote y para las ceremonias si no perteneces a la comunidad no puedes hacer uso no puedes traer la planta y eso lo dice Dios o quien dijo eso pues la la legislación la legislación así está eso es discriminación racial cultural y ética eso es discriminación y hay que denunciarlo y si no eres a favor de la comunidad pero eso es discriminación en el momento que tú discriminas a una comunidad te le echaste en el bolsillo y haces con ella lo que quieras eso es someter al ser humano a la indignidad de ser discriminado esa no es la base y ese no es el camino para conservar a las raíces eso es lo que deberíamos tocar si totalmente y la segregación desde los medios de poder supuestamente para beneficiar a las comunidades supuestamente y si no eres indígena tampoco puedes pero ser indígena es una autoascripción entonces si yo digo que soy indígena también me puedes pero indígena significa nativo mira aquí hay indígena es nativo de algún lugar seguramente pero precisamente es discriminación no se puede hacer así porque hay un caso aquí en México hay un hermano de Aguascalientes que si estuvo en la cárcel no es urinario huichol pero tuvo carta de los gobernadores huicholes y lo reconocieron como huichol y se salió de la cárcel porque había sido conocido por la comunidad entonces hay cosas que han pasado también en ese en ese diálogo con las autoridades ¿Qué grado de segregación? que ya no tiene responsabilidad frente a la ley si simplemente pertenece a una comunidad ¿pero dónde vamos a llegar? no, no primero hace falta dignidad si está cometiendo un delito que lo pague conforme a la ley y no ese señor toda la comunidad así de simple si creemos que la ley es injusta vamos a impugnarnos en las instituciones correspondientes pero no agarrarnos un atajito que finalmente lo que está exponiéndole es una etiqueta a un grupo de seres humanos no es un grupo de huicholes de un grupo de seres humanos como en Oregon es muy interesante que en Oregon este pusieron en la cárcel a los americanos que estaban con la iglesia de la M en Estados Unidos y ellos demandaron al Estado y ganaron el 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 juicio contra el Estado pero eso en Estados Unidos no, aquí no creo que eso pasara pero está interesante que ellos demandaron al Estado y por ser blancos este el Estado les dio el fallo para a favor de ellos a lo mejor si fueron indígenas este más morenos pues no no les hubieran dado el fallo exacto por ser blancos si les dieron el fallo a favor y ganaron del Estado y hasta ganaron una indemnización económica del Estado americano órale no, y ahí entramos al tema inclusive de la apropiación cultural que también es una porque eso ya es la la cereza del pastel bien pues sí John a ver si hay alguien más John ya con esto terminamos también nos pasamos un poquito bueno ha sido de rápido igual leale Mauricio comparando el sincretismo del New Age que tiene 50 años con el sincretismo de la India moderna que tiene que tiene más de mil años que comentarios merece el sincretismo no depende de la edad de los elementos que se funden sino del acto mismo de fundirlos por supuesto a través de Europa llegan las ideas de la India fíjate ya están filtradas no llegan directo a la India porque si llegaran directo a la India no las entenderíamos ya están filtradas a través de la cultura dominante en América entonces se incorporan en las culturas nativas y termina con un nativo por ejemplo me contaba cierto antropólogo que llegó al Caligüey el tembo central de los huicholes y el libro que estaban usando ahí era un libro de una señora llamada Connie Méndez que refleja ideas bastante superficiales además europeas totalmente europeas con un barniz hindú ¿a dónde voy? el sincretismo no es sólo el que se produjo cuando llegaron los españoles con el cristianismo el sincretismo se sigue produciendo constantemente el problema no es el sincretismo el problema es la forma como se produce si el sincretismo desplaza la cultura anterior o humilla a la persona que recibe o está hecho justamente para explotarlo ese sincretismo hay que denunciarlo es un sincretismo bastardo quizás haya que inventarse otra palabra ¿no? para poderlo es muy diferente de la junta de pipa que hicieron allá en la casa de Foley con el mismo nivel de dignidad y tomando acuerdos para el beneficio de todo el grupo es decir en consenso consenso es una palabra básica el sincretismo que se impone no es consenso bien creo que con eso es fuerte este tema bueno mejor mantener la calma para el otro domingo sí pues ya verdad yo no ya terminamos ¿no? si no se va a alargar otra hora sí si no nos vamos a alargar demasiado híjole pues muchas gracias qué tema tan tan amplio tan interesante y qué bien que hay que te estás enfocando en esos temas porque hace falta hay mucho por hacer mucha investigación que hacer y sobre todo con propuestas ¿no? que también y también abiertas al diálogo y pues sin ganas de imponer una visión sino más bien que confluyan todas y pues más bien en esta interacción que hace más rico el intercambio muchas gracias gracias a ustedes esperamos que regreses claro que sí sí porque tengas muchas cosas tú hablando conmigo en particular me dijiste otro tema que vale la pena tocar aquí y mucha experiencia mucha experiencia tienes también nos ponemos de acuerdo un gran abrazo bien pues saludos gracias nos vemos gracias saludos buen fin de semana bueno ya domingo igual gracias 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 gracias